Y seguimos con este recorrido por la región. En Nariño se movilizaron miles de personas con destinos como el Santuario de las Lajas en Ipiales. Vamos a Pasto con Winston, Viracacha Pava Winston. Buenas tardes. Buenas tardes. Los estoy saludando desde el sector de Daza en la vía Panamericana que Pasto conduce a Cali. De acuerdo a las autoridades, más de 150 mil vehículos ingresaron durante los días de la Semana Santa. A esta hora, la operación retorno en el departamento de Nariño, en todo el eje vial, transcurre sin contratiempos. Así lo confirma el comandante de la Policía de Carreteras en Nariño, el mayor Fernando Montaña, quien entrega un balance en lo que fue el tráfico vehicular y el comportamiento de los conductores en esta Semana Mayor. Tenemos una reducción del 17% en cuanto tiene que ver con accidentes de tránsito. En lesionados tenemos una reducción del 8% y en muertes tenemos una reducción del 50%. Hasta el momento, las autoridades no reportan ningún bloqueo en las carreteras del departamento de Nariño. Con la cámara, Andrés Timaná, en el sector de Daza, en la vía Panamericana que Pasto conduce a Cali, Winston, Viracacha Pava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias, Winston de Nariño. Gracias, Winston de Nariño.